Bueno, en este vídeo voy a realizar la apertura de este otro lince C4 Enviado por Tome, es de Ben Este es más complicado que el anterior Ahí ha entrado uno Hay que ir jugando con las dos hileras Hay uno de la superior Hay otro Vuelvo a la inferior Y ahí está abierto Bueno, como he dicho Es algo más complicado Pero tampoco excesivamente Bueno, hasta el próximo vídeo